Bienvenidos al especial de Canal A de la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Uno de los eventos más importantes y concurridos de la Argentina y de más significancia en el mundo entero. El discurso de apertura de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires estuvo a cargo de la escritora Claudia Piñeiro. Nosotros conversamos con ella. Muchas gracias Claudia por estar con nosotros. En un punto en tu discurso hablaste de la necesidad de formar lectores, ¿no? Porque esos lectores también son ciudadanos, ¿no? Sí, el lector se forma desde la escuela primaria. Un chico que sale de la escuela primaria sin leer de corrido no va a poder ser lector. Entonces también yo soy una defensora con todas las armas que sean necesarias de la educación pública y de la universidad pública. La universidad pública para mí es un gran valor que tiene la Argentina, que nos ha enorgullecido a lo largo de los años porque tenemos algo muy particular que no tiene en todos los países, que es una universidad pública de privilegio, de excelencia, etc. Ahora, hay muchos chicos que salen de la escuela primaria o secundaria sin la posibilidad de llegar a la universidad porque no tienen los elementos para poder llegar a esa universidad pública. Entonces, si bien la universidad pública es para todos, si un chico no sale de la escuela primaria leyendo de corrido, haciendo las operaciones matemáticas básicas, etc., la universidad no va a ser para él aunque sea pública. Entonces, esto lo extiendo que no es solamente la lectura, ¿no? O sea, nosotros tenemos un deber como ciudadanos con esos otros ciudadanos que tengan un futuro, que si no es una condena a la exclusión, ¿no? Sí, y por eso me resultó también muy interesante ciertas instituciones que nombraste, que hacen mucho por formar lectores y formar ciudadanos. Destacaste la actividad de la Fundación de Mempo Giardinelli, que trabaja junto con Natalia Porta López, la CONAVIP, en la que ahora está Leandro Salastizabal, y también FILBA, ¿no?, que dirige Pablo Brown. Son todas instituciones que están colaborando a la formación de lectores, a la difusión de la literatura. Sí, para mí la formación de lectores tiene que ser una política de Estado. Un Estado que quiere tener ciudadanos con pensamiento crítico, con diversidad de opinión, que es lo que hace rica una democracia, tiene que formar buenos lectores. Ahora, más allá de las obligaciones del Estado, hay algunas. La CONAVIP pertenece al Estado, pero digamos, lo de Mempo Giardinelli es una fundación privada, lo de Pablo Brown también, y me parece que son entonces fundaciones o organizaciones que están haciendo una tarea de una manera excelente y que lo que sí debería hacer el Estado en ese caso es apuntalarlas, ayudarlas, sumarse a eso, ¿no?, sumarse a lo que ya están haciendo otros también durante tantos años. Te referiste, citándolo a Carlos Altamirano, un trabajo de él sobre la dificultad de definir la categoría de intelectual, que bueno, sí, da mucho para hablar, pero propusiste pensar entonces los recursos del escritor y hablaste de tres particulares recursos. Sí, yo pienso que la cosa esta del intelectual a veces nos da rechazo a la palabra porque tiene un... algo de elitismo, ¿no?, de decir, bueno, como soy intelectual entonces puedo pensar mejor que otros, y no hay nada más alejado de lo que deberíamos hacer, me parece que eso. Tenemos que aportar el valor que tenemos desde el oficio, desde lo que sabemos hacer, y nosotros sabemos manejar algunas operaciones que también le influyen al ciudadano común, como es el manejo del lenguaje, la conciencia lingüística, el punto de vista, la creación de los personajes, todo eso. Por un lado, la conciencia lingüística de entender cuando determinadas palabras son usadas para manipularnos, ¿no?, por qué se usa tal palabra, por qué se deja de usar tal otra, esa conciencia nos permite desarmar la manipulación. Y el tema del punto de vista y de la creación de los personajes, lo que nos permite es sabernos diferentes, todos somos diferentes, no tenemos que pensar todos igual. El mundo, según de dónde lo miremos, va a parecer distinto, pero eso no quiere decir que no podemos conversar, que no podemos llegar a acuerdos, que no podemos convivir con nuestras diferencias en un mismo espacio. Y no esa famosa grieta, que también lo usé en el discurso, de unos de un lado y otros del otro, sino trazando puentes, pudiendo conversar, pudiendo pasar de un lado al otro, porque no siempre pensás todo igual que el grupo al que perteneces. Este año la ciudad homenajeada es Montevideo y el artista encargado de abrir la feria fue el músico Jorge Drexler, ganador de un Oscar. Yo soy tan solo, uno de los dos polos. Estamos con Richard Ford, escritor estadounidense de renombre mundial y una de las figuras internacionales más importantes invitadas a esta feria del libro de Buenos Aires. Viene a presentar su libro entre ellos, invitado por la Embajada de Estados Unidos y es la primera vez que visita la Argentina. Richard, esta es una feria del libro muy especial porque convoca a lectores jóvenes. Usted comentó en una oportunidad que recién comenzó a leer a los 18 años a causa de su dislexia. En la actualidad hay muchas distracciones para la lectura. ¿Cree que se debe incentivar la lectura en los jóvenes? Bueno, me odio usar la palabra «should» sobre cualquier cosa. Nadie me forzó a leer, me encorajaron a leer, me dijeron por qué debería leer. Pero hay muchas razones en la vida de un niño por la que ella o él puede ser lento de leer. Y la única cosa que no quiere hacer es ser tan insistente con el niño que leer sea una penalidad. En este momento va a presentar su libro entre ellos. Cuenta allí que sintió la necesidad de hablar sobre sus padres en un momento de su vida de escritor. ¿Por qué fue así? Bueno, creo que para todos los que tenía muy buenos padres, como yo tenía muy buenos padres, sería la cosa más natural en el mundo, si uno fuera un escritor, escribir sobre sus padres, porque los amabas. Y mis padres han ido a un tiempo mucho, y yo les encantaba. Y quería hacer algo que no solo preservara mis recuerdos, sino que me daría la oportunidad de traerlos más cerca a mí. Y así lo hice por esas razones muy sencillas, para que los recuerdo más vividamente, y daría a sus vidas ordinarios algunas virtudes. Y escribir este libro tal vez significa una distancia con Frank Bascom. Vamos a volver a leer sobre él. Bueno, si Richard pudiera vivir mucho tiempo, posible. Yo tengo un libro en mi libro. Yo tengo un hundro de estos pequeños libros, y tengo que tenerlos llenos de noticias sobre Frank Bascom para otro novel. Pero tengo que tener la arquitectura intelectual para ponerlos juntos y hacerlos cohesivos. Entonces, si pienso que puedo imaginar terminar ese libro, no solo comenzarlo, o estar en el medio de ello, sino terminarlo, entonces, sí, probablemente lo haré. ¿Cuáles son sus escritores argentinos frecuentados? Yo he leído Manuel Puig, of course, y yo crecí en Borges. Cuando estaba aprendiendo español muchos, muchos años atrás, yo practicaba español traducido por traducir Borges en los poemas de amor. Pero, you know, la verdad es que la forma del mundo está pasando, incluso si yo no leo en español, yo leo argentino en inglés y en inglés, y yo leo francés en inglés. Hay una manera en la que la identidad de la nación-estate, la identidad regional de la literatura, empieza a evaporar, para que para mí, Borges, a veces, creo, es americano. Creo que Chekhov es americano. No es cierto, por supuesto, pero cuando lo leo en la traducción, que es maravilloso, eso es la experiencia. No se veía Borges como argentino, una pregunta ahora sobre la literatura norteamericana. ¿Cuáles cree que son los temas que debería abordar esa literatura? Como nos dijiste, entrevistaste en el 2006, a Richard Ford, y ahora vas a entrevistarlo nuevamente. Anticipanos una pregunta. ¿Qué quieras hacerle ahora a Richard Ford, luego de tantos años? Bueno, cuando lo entrevisté en el 2006, él me comentó que iba a escribir una novela, para la cual ya tenía el título, que se llamaba Canadá. Efectivamente, esa novela la escribió. En aquel momento, parecía que no tenía nada más que el título. Y entonces, bueno, querría preguntarle cómo fue que desarrolló esta novela, y cómo fue que ya tenía el título desde antes, y que se quedó con ese título, porque a veces un escritor lo tiene, y después lo cambia. Pero resultó que ese título quedó. Esa es la forma de que los noveles vienen a mí. Los noveles vienen a mí con el título primero. Sí, escribo en el título en mi libro todo el tiempo, sin necesariamente estar enfocados en cualquier cosa. Yo solo pensé a mí, oh, ese es un buen título. Pero este título, para Canadá, ha estado en mi cabeza por 35 años. Y así, yo quería escribir una novela llamada Canadá, que sería algún tipo de novela. No sé qué tipo de novela sería. Por muchos años, muchos años. Y, believe it, yo he encontrado un gran 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 de resistencia de la publicación. He encontrado un gran 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 de resistencia de mi agent. No le gustó ese título pero mí. Ellos decían, no le gustó a novela llamada Canadá. I said, no le gustó este título. Y ellos lo hicieron. Era en el New York Times bestseller list por meses y meses. Y, así, yo confío en mi instintos sobre just such things as that, about titles. I'm a pretty good, I may not be a very good writer, but I'm a very good titler. Una última pregunta. Esa intuición que usted tiene, ¿a qué lo llevaría si tuviera que responder qué lugares del mundo todavía le gustaría visitar? Nepal. I'd like to go to the mountains. I'd like to go to the northern, most part above India and go to the Himalayas because I have a kind of a Buddhist instinct streak going through my life and I would love to go there of all places. I hope I get to go there. That pretty much is it for me. I've been to most of the places that I like a lot. I pretty well concluded most of the places I haven't been, I don't need to go. And so I'm happy to go back to the places where I've been where I love it, to Paris, to Buenos Aires, to Berlin, to Tangier, to Ramallah, places like that. Muchas gracias, Richard Ford. Muchas gracias, Paula Barsansky, por estar con nosotros. Thank you. Muchas gracias, Paula Barsansky. Mantener viva la obra de Borges, cosa a la que me ayudan todos ustedes, para mí es un enorme placer. Yo conozco gente joven a la que le gusta comprar libros y gente joven a la que le gusta estar conectado con las máquinas. Y el problema es que, a veces, cuando se hace un uso excesivo de los aparatos así de comunicación, eso lleva a algo que es negativo. Por ejemplo, la vez pasada yo estaba tomando un café y se sienta conmigo, me pide permiso un muchacho como de 18 años, quizá 17, para tomar algo. Yo pensé que era para tomar algo y charlar. Se sienta y se queda mirándome. Entonces, yo pensé, bueno, lo miro y le digo, escúchame, vos querías preguntarme algo porque me imagino que no iba a sentarse para mirarme. Entonces me dice y me conmovió porque me dijo con real angustia, sí, pero no tengo vocabulario. Entonces le dije, mira, yo no doy consejos, los consejos son inútiles. Yo te digo lo que yo hice en mi vida. A los cinco años yo sabía leer, escribir y pedí que me enseñaran cómo usar un diccionario para ampliar mi vocabulario. estás a tiempo, sos muy chico y podés hacerlo. Lógicamente, si vos estás apretando los botones de tu celular o de lo que sea continuamente, lógicamente no podés tener vocabulario y habrás como cortado y lees las cosas como cortadas y entonces, lógicamente, no podés tener una conversación fluida. Pero bueno, si te sirve lo que yo hice, estás a tiempo de cambiar toda la historia y tener un riquísimo vocabulario. No, lógicamente. Y después, por ejemplo, cuando estábamos, viajábamos con Borges a Estados Unidos, me acuerdo que en Estados Unidos siempre hacen los test de inteligencia para la población y estaban muy preocupados porque el nivel había bajado. Entonces empezaron, le contaba a Borges, el rector de la universidad donde estábamos, que habían comenzado toda una tarea que bueno, que si la alimentación, que si la bebida, que si esto, que si lo otro. Y un neurocientífico les dijo no, que ellos habían observado que el nivel había descendido desde el momento que habían comenzado a usar las calculadoras. Y entonces dijo que la edad para aprender la abstracción, nos decía en ese momento este señor, la edad para aprender la abstracción es entre 5 y 7 años, que es cuando uno aprende las operaciones. Si no se aprende la abstracción en ese momento, no es que se pueda volver. Es una puerta que se cierra, no va más. Entonces prohibieron el uso hasta que aprendieran las operaciones y después entonces que usaran la calculadora. Y eso más o menos es lo que debe suceder a nivel de expresión con esto. Viste un discurso que también llamó la atención por esos puentes hacia escritores, bueno, del pasado, escritores del exterior, pero también hacia muchos escritores argentinos que nombraste. Sí, a mí me encanta recomendar libros, es una tarea que hago habitualmente, que la hago en la radio, pero también la hago, me gusta recomendar. Cuando estoy leyendo un libro que me conmueve, que me interesa, que me parece interesante que otra persona lo lea, se lo recomiendo. Pero en este caso en particular, como el debate que hoy atraviesa la sociedad es el del aborto, mi propuesta era, bueno, voy a llevar una lista de libros que toquen el tema del aborto desde distintos puntos de vista, desde distintos personajes, algunos que hacen un aborto, otros que deciden no hacerlo, no todos los personajes deciden hacer lo que el autor quiere, así como una ley a favor de la legalización del aborto no va a obligar a ninguna mujer a hacerse un aborto, sino que es una posibilidad. Nosotros los escritores también, cuando tenemos personajes ante un abismo, ante una situación de, bueno, es un embarazo accidental, la mujer no quiere ser madre, ¿qué hace? No va a hacer lo que el autor quiera si es un buen autor, va a hacer lo que ese personaje tenga que hacer en ese momento. Entonces hay un montón de libros en ese listado que tocan el tema del aborto o el tema del deseo de la no maternidad. Parece como que las mujeres siempre tenemos que tener deseo de la maternidad, de ser madres. Nosotras dos somos madres, pero tenemos, digamos, total conciencia o tenemos un montón de amigas que sabés perfectamente que no les interesa ser madre y durante mucho tiempo la sociedad condena esa situación. Ahora también con la ley del aborto parece que la que queda embarazada y no quiere llevar ese hijo, ese embrión nueve meses para que se convierta en un hijo, entonces es una mala persona, es una mujer que no es completa. Se condena a la mujer que no desea la maternidad. Y tanto el escritor como el lector empatiza con el personaje creado desde esa realidad que no ha sido traicionada. vos al final del discurso sacaste el pañuelo. Me tomé el trabajo de decir fin de discurso porque quería, viste que durante el discurso yo no tuve el pañuelo porque me parece que a lo mejor hay gente que no está de acuerdo y le parece invasivo que yo esté dando un discurso con el pañuelo todo el tiempo y también tenía que tomarme el tiempo que terminara el discurso, dije fin de discurso y después aproveché mi momento para levantar el pañuelo a favor de la causa de la legalización del aborto. Muchos lo sentimos como un momento emotivo porque por más que habrá gente que no estaba de acuerdo conmigo creo que daba cuenta de todo lo que yo había dicho en el discurso que es el escritor que se pone en algún momento a intervenir en la sociedad. Y me imagino que ha tenido muchas repercusiones este discurso, ¿verdad? La verdad que muchísima, muchísima gente que me escribe impresionante, gente impensable que no sabés ni que jamás a lo mejor leyeron un discurso de la Feria del Libro pero que este le llegó por algo gente que me escribe por ejemplo de España me dice ayer lo leyeron en partes en la cadena SER que es una cadena de radio española amigos de México, de Perú, de Bolivia, de distintos lugares que como las redes ahora son imparables les va llegando el discurso y se hizo como lo fueron replicando, ¿no? Entonces me parece que dio cuenta de una situación de acá pero de una situación que es muy extendida en el mundo, ¿no? Muchas gracias Claudia por darnos y revisitar el discurso de la Feria del Libro. Gracias a vos, Irene. El artista urbano Falopapa también fue parte de los invitados de la Feria Internacional del Libro en su versión número 44. Hablamos con él en una de sus primeras intervenciones de tres que va a hacer durante estas tres semanas. Lo que vamos a ver durante estas tres semanas es esta obra que ya está terminada obvio que está hecha en relación al libro de Pizernic La Condesa Sangrienta. Algunas cuestiones de la figuración están relacionadas a algunos relatos del libro como es La Doncella de Acero o algunos objetos o las calaveras bueno, todos los objetos vinculados o esta como pseudo sangre de fondo la paleta de colores es toda una selección vinculada al libro de Pizernic. Lo que se puede encontrar más vinculado a mi producción plástica propia es el acercamiento o esa cuestión del vínculo directo al arte pop en lo que son los plenos de color en lo que es el trabajo de la línea siempre por lo general mis trabajos tienen ese vínculo muy fuerte el tamaño yo suelo trabajar tamaños grandes trabajo mucho también lo que es graffiti murales así que me siento muy cómodo en el formato grande creo que esa también es algunas cuestiones que pueden ser vinculadas y como son formatos tipo de pared o muy grandes trabajo con materiales como rodillos fibrones y muchas cosas que lo que tienen es una gran velocidad de producción de trabajo materiales que son muy rápidos para laburar y dan un acabado muy prolijo muy lindo estamos con Oche Califa periodista escritor editor desde hace cuatro años director de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires gracias Oche por esta entrevista para Canal A bueno buenas tardes muchas gracias a ustedes por invitar ¿qué es lo que hace especial a la Feria del Libro de Buenos Aires? hay varios tópicos que la hacen tradicionalmente especial por un lado su duración es la feria más larga del mundo el haber superado el millón de personas también pero por otro lado el grado de diversidad que es posible encontrar en el libro en Argentina cosa que no es tan habitual en otros países ¿no? y después están las cosas propias del año es decir ¿cuál es la sorpresa de este año o que hay de distinto de este año? y también están los nuevos desafíos ¿no? porque los lectores ahora tienen bueno la gente en general tiene la posibilidad de la lectura pero hay muchas distracciones los medios de comunicación internet las redes ¿y cómo hace la Feria para allornarse y estar digamos atenta a esos cambios y a capturar esos nuevos y potenciales lectores? para la Feria las herramientas digitales son un beneficio absoluto es decir la posibilidad que hoy tenemos de comunicar todo lo que hay en la Feria a través de Twitter la web nuestra que es donde está el programa y uno puede consultarlo antes de venir para ver qué va a haber ese día y no perderse nada Instagram etcétera etcétera es muy importante esta multiplicación de herramientas comunicacionales luego algunas de esas herramientas la gente supone que son competitivas del libro eso está en discusión porque por otro lado también han potenciado al libro claro y hay todo un fenómeno que incorporaron recientemente a la Feria que es el de los booktubers bueno exactamente digamos no quería darle puntualidad o poner un ejemplo pero ese es el mejor ejemplo es decir jóvenes que toman una herramienta que es YouTube para comentar los libros que más le gustan y eso era insospechado imposible de pensar que fuera a ocurrir esta feria tiene algo especial nuevo novedoso qué pasó digamos entre las cosas que nosotros nos sentimos orgullosos de haber iniciado y hasta donde sabemos somos la única feria en el mundo es el espacio de diversidad sexual ese espacio tiene librería es decir están a la venta todos los libros sobre temáticas de las disidencias sexuales y los feminismos y además tiene un auditorio con una programación permanente cada hora y media hay un debate una charla una conferencia un recital de poesía el director de la feria de Madrid del retiro que estuvo en estos días acá de visita dijo me llevo tres cosas de buenos tres ideas de buenos aires el cheque libro que nosotros les damos al que ingresa para comprar cuando la feria termine en librerías el envío gratuito que nosotros hacemos a los libreros que compran en los días de profesionales y el espacio de diversidad sexual ¿ya estás pensando en alguno de esos desafíos para el año próximo? no, nosotros digamos ahora vendrá una etapa de reflexión lo que tenemos que pensar en principio es afianzar esos espacios que vimos que son exitosos que apelan a públicos específicos y que esos públicos específicos se dan cuenta y vienen y ya veremos qué cosa no estamos atendiendo lo suficientemente bien para incorporarlo personalmente creo que tenemos alguna relación en el mundo profesional interrelación en el mundo profesional con otras industrias culturales en las que todavía tenemos que avanzar mucho ¿no? y después tenemos algunos segmentos específicos de interés lector que podrían mostrarse mejor bueno esperemos que todo esto aparezca también en la próxima feria del libro mientras tanto disfrutamos de esta muchas gracias Jorge Cali no gracias a ustedes hay mucho más para mostrarles de la feria internacional del libro de Buenos Aires con nuevas entrevistas vamos a conversar con muchos escritores ustedes sigan en Canal A donde está la cultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!